El programa gestiono el riesgo, fortalezco mi negocio, que es liderado por FENALCO Antioquia y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, logró conformar 17 redes comunitarias presenciales y virtuales con comerciantes de diferentes sectores económicos de la capital antioqueña. A Andrea Hernández, profesional en comunidad del programa gestiono el riesgo, fortalezco mi negocio, le preguntamos cuál es la importancia de adelantar un trabajo colaborativo con empresas que se encuentran localizadas en una misma zona geográfica. Cuando estas personas, digamos algo así, articulan sus intereses, pues pueden conformar grupos donde hacen trabajo asociativo y colaborativo de tal manera que se vuelvan más competitivos en el mercado. En términos generales, las redes que nosotros hemos impulsado, pues son conformadas por comerciantes de diferentes sectores. No son solamente sectores formales, sino que son sectores informales, sino que también son personas que venden comidas rápidas, que manejan unos juegos mecánicos, por ejemplo, en un parque. Entonces, una sola empresa, cuando va a ser competitiva, es mucho más duro, porque hay otras muchas empresas que hacen lo mismo que esa solita. Cuando ya se unen en una red, cuando ya hacen trabajo asociativo, cuando ya hacen trabajo colaborativo, entonces lo que hacen es volverse más competitivos, no solamente en términos de que se están juntando en la misma zona geográfica o que hacen parte del mismo sector, sino porque todas están buscando ese mismo objetivo, que es el crecimiento. El crecimiento ya no solamente de una, sino de todas. Entonces, ya va a ser más fácil, por ejemplo, si yo voy a adquirir cierto tipo de insumos, o cierto tipo de mercancías, pues me junto con las demás empresas y hago, para mí, mucho más fácil conseguir esos insumos a mejores precios que si lo hago yo sola. Fortalecer a las empresas a través de sus colaboradores genera capacidad instalada, gracias al conocimiento y a las herramientas que le servirán para atender cualquier situación adversa que pueda presentarse. Yulier Sea, auxiliar administrativa de Gelatos y beneficiaria del programa, nos comparte cuáles fueron los aprendizajes más relevantes para la empresa a través de las capacitaciones y el trabajo adelantado en la red a la cual pertenecen. Fue un programa íntegro, donde aprendimos demasiado, desde cómo manejar los proveedores, desde cómo manejar la parte financiera, desde cómo manejar unos residuos sólidos, y es un programa que no solo se aplica en la parte de negocio, sino en la vida diaria. Quedo demasiado motivado, porque lo más valioso es el trabajo en equipo, ¿cierto? Cuando nos unimos como sociedad, como comerciantes, como población, hasta en nuestros hogares, cuando vemos esa unión, el resultado es mejor, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a trabajar en Proba lo mismo, cambia todo un ambiente social, cambia una comuna, buscamos estrategias, hay programas que nos pueden ayudar a evolucionar, avanzar, buscamos, encontramos apoyo a unas entidades porque nos vemos aún más serios y con mayor propiedad frente a muchos temas, si nos unimos, el resultado es mejor. El trabajo asociativo y colaborativo que cumplen los comerciantes, que integran las 17 redes comunitarias conformadas por el programa Gestiono el Riesgo Fortales con mi Negocio, se convierten en un motor esencial para el crecimiento económico y el progreso de las comunidades. Los invitamos a consultar toda la información sobre redes comunitarias en la página web www.gestionorriesgos.com ya que nos encontremos aquí, en nuestro próximo capítulo del programa Gestiono el Riesgo Fortales con mi Negocio de Fenalco, Antioquia. Hasta pronto. Gestiono el Riesgo Fortales con mi Negocio de Fenalco. Buenos días.